Tercer Festival de Teatro Hispano Salvadoreño Espectáculos Sin móvil aparente, interpretada por Libre Proyecto El PAC, interpretada por Taller Inestable de Experimentación Teatral A Protestar a la Gran Vía, interpretada por Teatro Célula Y además, Conversatorio Triángulo Teatro Reserva tu entrada en market.gov.sb y muéstrala en taquilla No están permitidas las filas, así que llega con tiempo En la entrada, desinfecta manos y calzado y tómate la temperatura Usa siempre mascarilla Y recuerda, mantén la distancia de seguridad El personal del teatro te acomodará y te ayudará a seguir las medidas Todas las actividades son gratuitas ¡Gracias! Gracias por ver el video.